¿Figuras siniestras? ¿Está bien de la cinemática? ¿Quién es siniestra? Las figuras Ah, sí Pero tú, que estás así, si estás de la cinemática No hay ni rastro de ese maldito marido mío Esos héroes inútiles no nos chafarán el marido mío No nos chafarán ese plan Voy a contaros una historia Ya sabes que digo esto, ya me está cansando El juego que se buguea, quiero parar de dar problemas Ya se puede haber terminado Yo estoy en el final y digo, vale, pues mira, ya lo hemos terminado Te digo una cosa Después de Trine 2, cambiamos a lo que te apetezca a ti Sí, sí, da igual, estaremos acá a Fruz Que no sea Trine 3 Ok, ya terminé un poco hasta las narices Yo también, yo estallo ya, mete un cabezazo Será mejor que vuelvan con Margareta No quiero más leos, ya he tenido bastantes dragones Silencio ¿Dónde están todos? Tengo la sensación de que se nos olvida algo ¡Mamá mía! ¡Goblins, goblins en la muralla! ¡Goblins, goblins en la muralla! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! Oye, oye, caballero ¡Eh, eh, eh! Que venís arriba ¡Oh! ¡Ay, me ha salido volando el Dios! Baja guapetón Me encantan los gritos estos de pánico No A ver, espere un momento, señora Macho, pesada Pues nada, oye, tengo que poner la caja mía Ay, la he clavado Mira como como derrapa al tío Inescaped Ay, espera Lo único malo es que el mazo tarda un poco en volver ¿Qué ha pasado? El Trinés ¿A dónde vas, Trinés? Trinés es muy rebelde Eh, me están disparando ¿Quién? ¿El señor Trinés? La escoria Yo te protegeré Llama, exáltame, sácame Salte Casi Casi No hago P.O.P No hago P.O.P Eh, tío, ¿qué te has olvidado? El cochino El poema ¿Has vuelto a encontrar algún poema coleccionable Obrido un trozo de mapa del nivel secreto? Todo lo ha quedado yo Ah, por eso a lo mejor el último nivel está en interrogación Porque a lo mejor se le tiene que desbloquear Mmm Joder, estamos gracias al mago Pop Tú tienes que colgarte de ahí De ese bicho El del agua Espérate Espérate que me Suba para acá Eso es Ahí, está bien Si te subes tú mejor Ahora, ahora, ahora Ahí va Eso es Es porque no se queda enganchado ahí Hacia abajo Sube hacia arriba Pero pone algo que haga peso Pero pone algo que haga peso Pero sube, sube tú Vale Me pongo algo que haga peso Vamos a ver Que no se está enganchado No se está enganchado No se está enganchado No se está enganchado Ah, ya está quemado, ya está... Ya está, ya está, ya puedes pasar aquí. Ah, vale, vale, vale. Estaba ahí en RQR. Esto parece que no se ha apagado, pero sí se ha apagado. Ah, vale, vale. Gracias por la visión, ¿no? Estaría ahí todo el rato, ahora que te pego. Sí, aquí puedes seguir. Uy, conseguí uno aquí. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué hace? Mételo ahí. ¿No lo puedes meter ahí dentro? Sí, 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 a ver. Le sigue a sus rolle, ¿sabes? Se ha suicidado. Vamos a mejor vida, el hombre. Esto es un mago pop, eh. Todo ha dominado el mago pop, ya. ¡Ah, tío! ¡No, tío! ¡Qué susto! Vale. Corre, 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 ¿eh? Bueno, bueno. Y estos... pesados, tío. Aniquilados. Y ahora por ahí, por el puentecito, por el... Tú que habías venido por aquí arriba, ¿no? Sí. Ah, y ahora por aquí abajo, de burios. Sí. Para sacar. Y hoy, dice por dónde se ve que se han ido estos dos. Por el Cebu. Ahora que me sigue... Y los secretos hay dentro del agua. Me siento mal. ¿Eh? Dime. No, no hay ningún secreto, no. No hay secretos. No. No. Está ahí el por allá. ¡Uy! Mira. ¡Puep! Y aquí tampoco hay. Au. Hay cosas que brillan, no sé qué será. Eh, eso me golpea. No me quiere. No me quiere. Me quiere... Mira, aquí hay para tirar el este. El martillo. El martillo pilón. ¿Qué es esto? Dale y Margaret, primero, antes de echar esos goblins. No te preocupes por la área. Seguro que es capaz de escupir fuego contra quien se atreva a mirarla mal. Es verdad, vamos a ocuparnos de estos goblins. Lo confío, eh. Venga. Sigue, sigue. Casi, pero no. ¿Y esto? a la segunda hay un mecanismo abajo para hacer alguna cosita, no hay nada, ¿no? tiene que haber algo que active esa palanca no hay nada ¿Betón? hay tormenta, hay tormenta borrascas, muchas borrascas esto pega en un baño, me pone mal cuerpo esta agua está muy fría está muy fría va, mira, va el perro voy a ir al perro, ¿no? está desesperado ¿está con hambre o qué? no sé venga, hazle unas plataformas, ¿no? venga, hazle algún invento esto, mira venga, eh, voy a coger carrilla ¿qué hay tiempo? ¡fío! ¿qué hay esto? ¿ahí? ¡muy buena! mucho mejor no veo más no veo más baja no puedo bajar no ahí, ahí, ahí para, 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 para quito, quito muy buena ¿qué es esto? es un cachondeo espérate, ¿esto lo puedes colocar tú? ¿o esto se puede colocar aquí algo? ¿cuál? no, no no sé ah, vale, vale espera vale, vale, vale eso es maldito llego llego, llego llegado a ver hacer una tablita y, y a morir uff hijo macho, pero ¿por qué no? se baja cuando menos se tiene que bajar venga, ahí estamos bien, bien ya mago eso, eso a ver, ¿qué ha pasado aquí? oh, lo han destruido todo los doblins son muy los maleantes cuidado, el cochinillo cochino, cochino, cochino uff por el cochino y barriles la gente comete muchas fechorías, ¿no? ¡eh! ¡hasta aquí! ¡hasta aquí! ¿Listo? Vale. Ah, cuatro puntos. Yo puedo cogerme escudo-cometa, que no sé lo que hacía eso. Escudo-cometa. Yo tengo dos puntos. El escudo y su estómago desafían a gravedad con esta nueva habilidad. Permite al caballero planear por el aire. Vamos a planear por el aire y todo. Pues coger las fechas heladas de la chica, imagino. ¿Cómo lo hace lo de planear en el aire? Bueno, la carga... Voy a coger este. Poca chicha tengo ahí. ¡Ah, mira! ¡Eh, no me sale! ¡No! ¡Un Mary Poppins! ¡Un Mary Poppins! ¿Sí? Pero no. No sé cómo exactamente se hace eso. No, aquí los dos mala faena, ¿eh? ¡No! ¡Venga! Tienes que irte para el otro lado. Quédate ahí un segundo, ¿eh? ¡Resa! Eso se caerá, ¿no? ¡Resa, reza, reza! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, qué ha pasado! Ahí estamos, ahí estamos. Ahí yo, eso voy a morir. No, ya estoy aquí. ¡Ah, vale! Estás ahí, ya. ¿Cómo has llegado? Pues porque he muerto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué bonita la fuente, ¿no? ¡Qué sensual! ¡Ey! ¡Qué guapo! ¡Sí, pero si no te fijas en tal, parece otra cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guarrete! ¡Eh, hay que mover la fuente para allá! ¡Sí, muévela, muévela! ¡Vaya chorrazo! ¡Me hago pop, me hago pop! ¡Necesitamos! ¡No, no, no puede bajar, no se mueve más! ¡Pues pego un poquito! Tienes que poner una plataforma para el chorraco. Ponle una piedra encima y aquí tienes que poner una plataforma. ¿Dónde pongo la piedra? En el brazo. ¿Qué pongo? ¿Sabes que no puedo? ¿Me estás moviendo a mí? ¡Sí, me pongo gato! ¡Pero! ¡Me lo jode, macho! ¿Es que eres donde quieres que la ponga? ¿Aquí arriba? En el brazo, en el brazo, en el brazo. ¡Eso es, eso es! ¡Ay, ahí, ahí! En el brazo. Aquí tienes una roca, mira, aquí. ¡Ah, no, mira! ¿Ves? Ya está, lo pongo yo. A ver si puedo atinar. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡Ahora! Sí, fue una roca, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Pero debajo, 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 debajo. Debajo, debajo del chorro, debajo del chorro. ¿Dónde cae, dónde cae? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde cae, dónde cae? ¡Uah! ¡Ay, ay, 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 ay! Ha costado, ha costado. Yo es que estoy poco espeso, eh. Ya está, ¿no? Creo. La inteligencia te dura lo que es un suspiro, ¿sabes? Lo cual yo meto a ver la normalidad. Bueno, oye, mejor que dure suspiro, que no, que no dure nada. ¡No! ¡Sí, no! ¡Ay, casi! Dale. ¿Estás solo? Ah, no. Ah, es que no. ¡Qué bueno! Tienes que darle por lo de abajo, con el... Aquí. ¿Ves a ver dónde estoy yo? ¡Oh, genial! ¡Esplota! Parece que no va a explotar, esplota. ¡Ah, es que es la blanca! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Oh! ¡Ey, está! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí va! No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está muerto el tío. No, se te va a lanzar ya, tío. Ponte, 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 ponte. ¡Uh! ¡Uh! De nada ha servido. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y esto? ¿Esto qué aloyó o qué? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Es un grandote! ¿Y lo que tiene este? Un boss. Un supercañón tiene. ¡Es un bosecillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No ha matado de buena, tío! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que hay otra gentuza! ¿Estás tú solo, eh? ¡No, para ti! ¡Ah, ya! ¡Hala! ¡Oh! ¡Uf! ¡Aquí no veo nada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! 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 ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No suspiro! pero todavía no queda nada de vida está muerto no si ya está muerto no le quedaba nada no rompe esto que le quedaba de vida si le quedaba nada que suena haber muerto ya está aprendido un dragón chuelo el de antes estamos que he morido va a cantar mamadeus que malvado si parece un enemigo de mierda y es lo que en la larga del juego un poco más voy a quedar la emoción unas ricas más ah mira se cae un nivel sin tiempo para cambiarse a dónde le llevan los goblins habían amenazado con hacer daño a margaret si los héroes volvían cobardes cobardes al desierto cobarde un giro terrible un desierto mortal nos vamos al desierto joder mira yo creo que viene de la zona como como mapeado más variado si vamos a estar por la ciudad y ahora estamos por el desierto en el desierto si estamos en de la zona como de la zona como que se ve muy grave no pero todavía estamos bajo su hechido unidos mira que chulo no cómo hay que horror se está sufriendo no mira mira que chulo Déjame al caballero un poquito, a ver si sale el este. No, yo no flote en ninguna de las formas, que estafa, tío. No te dice cómo flotar el comando. Ah, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que lo ha activado. He muerto en algún punto, nos ha quedado guardado eso. No te flota. ¿Qué haces? Ah, mira, mira, mira. Qué guay, es Mary Poppins, ¿cierto? Mary Poppins, sí, Mary Poppins. A ti me ha desplazado así que me gusta más. Sí, Mary Poppins. Un gosano. Está chulo este... este terreno, ¿eh? Sí, a ti me ha deseado. Sí, a ti. Sí, a ti. Oh, no. Me ha perdido yo. Sí, a ti. Sí, a ti. Sí, a ti. Ah, sí. jajaja, está plácido Uy, esta clase ya Uy, el caballero Mary Poppins ha muerto Noo Ah no, ahora se ha editado al momento Ya ha vuelto Ahora como llego yo ahí Joder macho, como te voy a morir Me di Poppins Me voy a explotar la cabeza Vamos en el chistón Propiedades inmobiliaria Joder, a tope Ah, que quema Mira, mira, mira Asesino 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 de magos Asesino Noo, que me matas a mí también Ahí, tienes que apuntar a los rojos Tienes que apuntar a los rojos Ya está, ya está Asesino Me voy de aquí, que me quiere matar Mi amigo ¡Aaah! ¿Y por qué yo no? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? Corre Corre Es un poco falso eso, ¿no? Parece que no habías pasado Ya Ya Uy, ¿hierta? Ay, ahí con Mary Poppins hubiese pasado ¿Y cómo se come esto ahora? ¡Adiós! ¡Aaah! 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 Ostras, el asesino Déjame a mí Ah, no puedo poner yo a Mary Poppins Pues ahora cuando te diga Me pasas a Mary Poppins Sí, sí, sí Cuando pase el túnel Es lo mismo Ahí está Pásame, déjame a Mary Poppins Espera, espera, espera Primero paso y te dejo a Mary Poppins ¡Ya me ha dejado fuera! Sí Como una cajita o algo ahí, ¿no? Creo una... ¡ah! Mira, espérate, espérate ¿Ahí? ¿Te vale? Espero que sí A lo mejor no te da para... Se rompe la caja al caer la puerta Pero puedes haber levantado a Mary Poppins Ya verás como... Ya verás como... Ya verás como... Ya verás como la tira para abajo Pon una barrera o algo Y de Mary Poppins eres tú Yo no... Yo si me hago Popp... Pon una barra Pon una línea, una línea Ponme una línea ahí Pero quítame la caja, Poppero Y no puedo parar Es que no veo nada Para el otro lado Ahí te parece bien Intentaré Yo le he sujetado la... La barra Barra Dejadme que a lo mejor al otro sitio se activa algo Me dejad al tío este en un segundo Si, eso es solo un segundo Que no se activa nada Al otro lado Al otro lado, a cruzar al otro lado Espera, espera, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Capullo, venga Te lo dejo ahora Pero que no se va a activar nada Te voy a tener que morir Muere, muere Y viene aquí Pues mira, había aquí cositas Tengo que morir Para no muero Ay no, no salgo Bueno, espera Pero no me recarguen Ah bueno, ya está Nooo, mierda No se a donde he caído Los héroes fijaron su atención Tiene un mural de la mané del fondo Que un mural tan sexy Parece que a los goblins les gusta ¿Velo? Qué chulo Qué coño Quienes son estos pavos Me encanta Me encanta Me encanta Cualo 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 Cualo, ¿a qué ojo? Un ataque fuerte ¿Tienes un ataque fuerte? Sí A ver si puedo romper esto Un ataque fuerte Tómate Tómate ¿Y cómo cojito mira? Hay A ver... Yo que he visto eso he dicho ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Tú, Sow! ¡Uff! ¡Uff! ¡Se acabó! ¡No, no! ¡Estás tú! ¡Uff! ¡Me toca a mí esto! Ten en cuenta que solo es una que es más fácil que la otra que vimos. Simplemente tienes que calcular el salto bien a la hora de pasar. Esto lo va a romper. Eso no hace falta. ¡De hielo! ¡De hielo!